Bienvenidos a lo que yo creo es la última presentación y genuinamente la última presentación de los dos libros que nos vienen a traer hoy y ayer y antier, porque cuánto llevan en esto como un mes, Pepito, quienes justo publicaron esto hace muy poco. Y entonces estamos acá para hablar un poco acerca de ni tan sola y soy sola y conmigo están justo Pepe y Teo, quienes creo que están también misteriosamente vestides, igual que las portadas de los libros. Entonces puede ser por accidente, puede ser muy a propósito, pero pues gracias por estar acá. Voy a ver si puedo como conectarme un poquito como al chat y estas cosas, no más para leer un poquito lo que tenga también que ver, pero si nos pueden regalar un poquito como de promoción, decirle a la gente que aquí estamos, que aquí esto va a suceder y hoy vamos a platicar. Vamos a hacer creo que una hora de plática, hablando de todo lo que está en este libro, pero primero que todo, holi Pepe, holi Teo, ¿cómo van? Hola Beba, muy bien, estoy muy feliz de verte y de hablar contigo y de sentirte más cerca. Nos vemos cada como como este cada eclipse o cada luna llena, más bien cuando tenemos evento y cuando tenemos movimiento importante en la comunidad LGBT o siempre está ahí a pie de puñón y nosotros pues ahí vamos a acompañarla también. Y pues justo llevan ustedes haciendo como tour, por así decir, de presentar su es un libro o son dos o es un libro que se identificó, son dos que se identifican como uno o bueno, ocasión que justo es una pieza espectacular que por si no lo saben, porque capaz si ustedes viven bajo una roca, ya existe otro que se llama justo la estupenda guía para vivir la vida a tu manera, que siempre me quedó la duda si era a mi manera, la manera de Ofelia o a la manera de Pepe o de Teo o de Pepe y Teo, si son dos o son uno que además aprovecho para farolearles. Yo tengo una versión firmada este que se guardó con mucho cariño y ahora de hecho, de hecho, tú, tú estuviste en la presentación de ese. Sí, exacto. Y nada, fue un evento muy bonito donde hicieron un roast y nos burlamos un poquito de cómo era cada quien. De esas cosas que se hacían cuando no había pandemia y cuando se podía. Cuando podíamos juntar gente y cuando podíamos vernos y abrazarnos y besarnos y presentar en vivo un libro. Y pues como bien dices, ahora nos toca, nos tocó esta versión de presentación digital y eres nuestro cierre. Eres, eres el final de estas presentaciones que hay de libro y estamos muy contentos. Porque además, justo digo, son para la gente que no entiende o que no los conoce, que no los ha visto. Ya se consiguen de paso. Seguro sí. Para la gente que o bueno, en cuyo caso, si no, les espoilereo ya de todo lo que hay en todos los libros. Justo hay una mitad que es una guía de un jugador. O sea, soy sola y hay otra que es no siempre no ni tan sola como supongo que no hay progresión, pero los capítulos sí atraviesan a lo largo de ambos libros y vamos a platicar justo el último capítulo que se llama Eso mamona. Y entonces eso mamona. Quiero preguntarles mucho acerca justo de los libros en particular, como el por qué siguen escribiendo libros y dos. Porque no se quieren, según yo, y tienen este tiempo libre, por supuesto. Es que güey, escribir libros es un chingo de chamba. Y además, si lo piensan mientras se hacía todo esto, porque además, a ver, cuando yo veo estos libros, primero que yo digo es güey, acá hay un capítulo, acá hay un episodio de YouTube bien chido, acá hay un video, no mames, el sexo en tiempos modernos, yo puedo hacer ese video. Acá hay como 19 guiones de todo. Por si quieren hacer un canal de YouTube, acá tienen toda su inspiración, pero esto no es congruente con lo que hay en su canal. O sea, están escribiendo contenidos originales para acá y contenidos originales para su canal. Y como si no fuera suficiente, luego hacen, responden, ¿no? Y entonces, mi teoría es que hay dos más de ustedes. Y no lo puedo explicar de otro modo, pero bueno. Me encantaría, me encantaría tener clones como tú, que tú es bien sabido en el Internet que tú tienes un ejército de clonas que hace 45 cosas en un día. Nosotros no, nosotros no. Dos muchachitos. Bueno, ya, ya un poquito más. Gracias, señoras. Ya señoras, ya dos tías, dos tías contra el mundo y pues intentando hacer, como bien dices, contenido original en estos libros que también se pueda complementar con información que viene en YouTube, pero de todos modos sí es, son cosas nuevas, cosas que no habíamos platicado de puntos de vista diferentes de otros videos que, u otros foros en los que hemos estado. Entonces, creo que está padre. Sí fue una chambota, la verdad. Fue, fue, fue titánico, porque así como dices, la verdad es que, ay, es que creo, creo que todo tiene que ver conmigo, porque yo siempre quiero estar haciendo cosas y siempre me llevo a mi hermana entre las patas y mi hermana ya cuando estamos en el momento de hacer las cosas, a veces solo me volteé a ver con cara de, pues, ¿querías hacer esto, pendeja? Y ahorita ya estás toda, toda llena de estrés y yo así de, ay, ya sé, no sé. Porque este libro lo hicimos, o sea, nos tardó dos años, pero le pusimos acelerar, o sea, le aceleramos a la producción de esto porque lo teníamos que, teníamos que pegar el manuscrito en febrero. Le pusimos acelerador turbo como de agosto para, para, para febrero. Y, y en esas épocas también estábamos haciendo nuestro show de esto, no es estando, pues, sí. Además. Entonces, sí, hermana, o sea, no, 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 o sea, aparte sabes que hacemos dos videos a la semana, entonces eran dos videos a la semana, más aparte ir aquí, ir allá, viajar, vuelo, aprenderte una rutina de estando, que de hecho nuestras rutinas de estando ni siquiera estaban tan pulidas, porque, porque estábamos, o sea, estaba, esto, esto se estaba llevando nuestro, nuestra energía, nuestra energía creativa y nuestro todo, y luego tampoco podíamos repetir en la, en la rutina del estando, nada de lo que decíamos aquí, o sea, eso que me acabas. Eso, eso, eso genuinamente me parece lo más impresionante, porque hay que dices, ah, claro, agarramos sus mejores videos. Yo también me puse a pensar y dije, es que we fucking crazy, how, how, cómo lo hicimos, ya no puedo. Sí, voy a leer este de acá un poco, dice, el amor es más fuerte. Si después de todo esto modificaste algunas dinámicas que no eran las más sanas, increíble. Este es el propósito del libro. Entonces, quiero también platicar un poco acerca de justo el, cuál fue el, a ver, el primer libro justo es la guía para vivir la vida chila, ¿no? Que de paso esto, además, el poder que tiene para la gente joven LGBT, porque como esto no se escribía en nuestras épocas, ¿no? Ojalá alguien lo encuentre y entonces si existe algo cercano a un rayo homosexualizador, son estos libros, porque habrá alguien que dice, ah, sí, soy yo, ¿no? Y en eso justo entonces, como aquí estamos hablando de amor, hablan también mucho acerca del sanar por medio del amor. ¿Eso es parte de o esto es algo que se encontraron como el proceso? Me explico como que, ¿qué les llevó a hablar del amor así? Pues es que desde que, o sea, como bien dices, el primer libro es una guía muy juvenil, muy juguetona y cuando hacíamos las ferias del libro, la gente nos decía, o sea, está padre, gracias. Gracias, la gente más mayor, como de nuestra edad, nos decía, me hubiera encantado tener este libro. Pero, y los chiquitos nos decían, guau, no saben, me ayudaron en todo. Pero la gente que era como de nuestra edad nos decía, me hubiera gustado un libro más profundo, como con más, con más para mí, ¿no? Y entonces en estos dos nuevos dijimos, pues, ¿de qué hablamos, no? O sea, primero decíamos, ¿de qué? ¿A qué le echamos, a qué le echamos? Y lo que salió fue que, yendo a nuestros, a nuestras raíces en YouTube, nosotros siempre hemos hablado de toda nuestra vida amorosa, ¿no? O sea, la gente que ha crecido con nosotros en YouTube ha visto cómo César, a veces tenía novio, a veces no tenía novio, estaba triste, estaba deprimido, estaba, estaba harto de ser sola, hubo una loca, estaba loca por ya no serlo. O luego, estaba haciendo lo que fuera por conseguir marido. O luego, le encantaba andar puteando por aquí, por allá. Y, o sea, todo eso. Y entonces dijimos, ay, pues, podemos hablar de cómo, de todas esas experiencias que hemos tenido en el amor y en el desamor y en la soledad y en ahora que ya estamos unas señoras de muy matrimoniadas. Bueno, aún no nos matrimoniamos, pero ya estamos ahí. Pero sí, ajá, ya casi. Ya parece eso. Un jubinato, un jubinato, sí, sí, sí. Sí, sí, no, y también, justo como lo dice Ricardo, es, es un, vaya, la estupenda guía es como el hermano menor, por así decirlo, es este hermano menor que le habla a la gente adolescente, a los, a los chavos que apenas están saliendo del clóset, que todavía tienen dudas, que a lo mejor pueden como, no saber cómo decirle a sus papás o con sus amigos cómo manejarlo. Y luego justo la progresión que nos pareció más natural era como de, ajá, ya salí del clóset, pepeiteo. Y ahora, o sea, ¿qué es lo que les puede salir del clóset? Ya me dijeron, ya le dije a mi mamá y a mi papá, pero, ¿y cómo le digo al chavito de allá enfrente que me gusta? Y dijimos, ah, pues mira, ahí viene la, el tertulio de tu vida, el tertulio de la vida humana, que es que quedo con el amor, con la sexualidad. Si estoy solo, si estoy en pareja, quiero estar solo, quiero parejas, quiero una pareja de tres, quiero una pareja con poliamor, quiero una. Que además justo eso es todo un tema, no? Porque luego cuando, cuando vives la vida LGBT, lo primero que piensas, o sea, es que cuando tú vives una vida heteronormada, te topas con un. Ah, claro, lo que hay que hacer es buscar con quién reproducir para crear una familia. Y no, pero la vida LGBT es como de yo no sé si va a tener hijos, ya familias se desarman con eso, güey, no? Y luego es de yo no sé si va a tener una pareja o tres, no? Eso puede pasar. Es muy normal. Em tengo amigos que y no sé si es su caso también de paso, pero tengo amigos que ya me dicen no, pues yo después de las 150 parejas ya perdí la cuenta porque para qué? Y es de pues sí, así es. Están viviendo de esos modos y ya no pasa nada. Pero luego va así como que Google as cosmopolitan, no? Y es como atraer a un hombre para, pero, pero yo no quiero hacer, no? Y como que los tips de la tía en la tele, nadie habla de esto. Es como igual porque nadie se siente y me dice las cosas considerando que hay gente LGBT en el mundo, no? Entonces sí es muy poderoso esto. Lo documentaron ustedes. O sea, esto tiene sus vivencias allá adentro o también fueron con algún experto del amor y este se buscaron algo más para añadir. Mejor dicho, la pregunta es qué tan personales son los libros? Son muy extra, son extremadamente personales. De hecho, eh, están como considerados como auto ayuda porque así como lo, como lo mencionas tú, eso. O sea, al ser LGBT es lo que acabas de decir es súper poderoso. O sea, uno tiene la capacidad de escoger su vida, su futuro y su y lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, no? Y todo esto parte de, de, del amor propio, porque nos dimos cuenta también y seguramente tú también lo sabes, porque así pasa cuando uno va en la vida, no? como que aparte de que de que de que cuando eres todo heterosexual o heteronormado y así dices voy a ir viviendo y me tengo que casar y tengo que tener hijos y etcétera sin saber que realmente quieres. en estos casos todo está como, como pareciera que te vamos a decir algo, pero en realidad te decimos otra cosa. Por ejemplo, en el de soy sola, pareciera que es un, es un, es un libro que te va a decir aquí te vas a, vas a, te vamos a decir cómo encontrar pareja y cómo encontrar al al príncipe azul, pero en realidad este libro te dice honey, tú no necesitas a nadie. Si quieres estar sola y ser asexual, date. Si quieres estar con una pareja, pero no tener hijos, date. Si quieres nada más andar de cama en cama, date. O sea, tú haz lo que tú quieras. Y en el de tan sola, y en el de tan sola, el enfoque es también pareciera que te vamos a decir cómo encontrar el duvet perfecto para mantener feliz a tu marido. Ya sabes, o también así como de los cinco, los cinco platillos que van a hacer que en la líbido sexual de tú y tu pareja siempre estén a tope. Y en realidad en el de tan sola es un, es un decirte hola cariño. Yo sé que tal vez crees que ya llegaste a la cumbre de tu vida y que ya encontraste al príncipe o la princesa azul, pero no es así. Y entonces en el otro es un cuestionar todo el tiempo cómo estás viviendo tú con tu pareja. Sabes? Y no, y no, y no que te juzguemos como lo estás haciendo, sino como que tú misma te lo preguntes y que platiques contigo y con tu pareja y que se dé ese diálogo y esa comunicación. Porque creo fielmente que la gente no se comunica y solamente asume cada quien por su lado, que es lo que tiene que hacer en la vida y ya de ahí van. Sí, de hecho, claro, esta cosa del amor romántico que se supone que conoces a una persona quien además se supone que viste, o sea, es amor a primera vista, no es como de y me iba bajando del metro y voltea a ver y conocí a la persona con la que acabo de pasar 50 años de mi vida. Es de boca. No quise hacer un casting, por lo menos preguntarle este no ver que hay que de su vida esas cosas y luego se supone que el amor romántico para rematar es tú rindes tus gustos y tus cosas y esa persona también. Y cuando se unen, crean algo nuevo y entonces como dejaron cosas atrás, siempre van a estar juntos porque es como de pues yo abandoné mi vida para estar contigo, que es súper tóxico, súper tóxico. Entonces, como lo levantan acá, me parece muy bonito porque justo también le dicen a la gente, mira, si lo que tú quieres es una pareja para hacer bits de no y ya, porque así es. Me salta que el último capítulo al que estamos hablando justo es eso mamona, porque habla también acerca de como bueno, ya lo intentaste todo y se rompió. y entonces en donde entra el eso mamona de él no funcionó como por mera curiosidad. Eso mamona lo reinaste. Muy bien. Claro. Somos tu mamá. Ya, ya terminé otra vez mamona. No, no, el chiste de tener como en este eso mamona en ambos libros es 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 porque vaya al final. Yo siempre digo que estos dos libros uno está específicamente hablado a las personas solteras y otras personas que están en una relación, pero ambos se complementan. Ambos tienen información que les sirve a todos. Pero también yo soy muy fiel creyente de que no sabes cuándo vas a estar en el momento de soy sola y no sabes no sabes cuándo vas a estar en ni tan sola. O sea, como que puedes tener ahorita una relación muy bonita y se puede terminar en dos, tres años, un mes mañana o como puede ser una persona muy independiente, muy segura de ti que dice no, yo ya no quiero pareja, tú ya lo viví y de repente te enamoras y te llega el amor y no pasa absolutamente nada o te enamoras de una de una pareja que ya existe y te suman. Entonces, entonces creo que los dos libros sirven para eso y en ambos al final lo que sucede es que es como es un cierre y es como de a ver si tú en este paseo que nos acabamos de dar en este libro de ya hablar con tu pareja, para comunicarte, ver qué es lo que quieres, si hay como actitudes tóxicas o no, si es realmente el amor de tu vida, como lo como como lo pintas y como lo tienes tú ahí en tu en tu conocimiento, pues perfecto, está bien, ahí quédate, sigue con esa comunicación, sigue con esos esos bonitos momentos y sigan construyendo algo bien padre, pero en caso de que no es un no pasa nada. O sea, si tu relación por algo X, Dios, Z tiene que terminar, está bien, son ciclos que suceden en nuestras vidas, y son vaya el corazón roto lo hemos tenido todos y es algo que nos sucede y que y que eventualmente a todos nos sucederá. Existirá aquel caso por probabilidad nada más del punto cero cero uno por ciento que se quedará para siempre, pero al final del día tanto en el soy sola y en el ni tan sola es como después de leer este libro lo que queremos es que te celebres a ti, que celebres todo este conocimiento que a lo mejor a través de platicar contigo mismo y de comunicarte contigo mismo, que es muy importante en nuestros libros sepas y tengas claro que está bien lo que quieres que está bien lo que estás haciendo que que no importa si estás soltero si terminaste bien en una relación o si ya de plano se acabó tu relación todo va a salir bien y vas a estar bien. Y entonces como un ¡eso mamona! Y también creo que me gustaría decir que, o sea, también es hacerle saber a la gente porque tenemos un miedo garrafal a que si, o sea, tenemos en la cabeza que felicidad es igual a matrimonio, ¿no? O felicidad es igual a trabajo o ser director de una empresa, ¿no? Y entonces, y de pronto cuando, cuando, como teníamos relacionada esa palabra con algo, cuando ese algo se cae, pues nos mandamos a la mierda, ¿no? Y entonces por eso es como que, como que quisimos acabar con eso mamona porque tú estás en control de tu vida y tú no debes de, o sea, de hecho en los últimos capítulos, el primer, haz de cuenta, los ambos libros se inician en amor propio y acaban en felicidad porque para nosotros es, siempre lo hemos dicho así, y la felicidad no está en una cosa, en un trabajo, en una persona, en un, en un algo, en un objeto, está, está en ti y es algo que tienes que trabajar y que tienes que, o sea, hay cosas que te ponen contento, hay cosas que te mantienen motivado, hay cosas que te mantienen inspirado, con ganas de hacer cosas y así, pero todo, 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 todo eso construye una gran felicidad y que padre, pero si se llega a caer ese evento, si se llega a acabar tu relación, si se te cae, si dejas de ser director de una empresa, si dejas de ser, si te corren de tu trabajo, si te cae una pandemia, no sacaba el mundo, no sacaba el mundo y eso mamona, tú échate tus propias porras, qué chido, qué bonito, porque además justo les fue muy bien con su primer libro, o sea, fue, esperaban que les fuera bien, digo, bueno, es una pregunta tomada, sí, porque no, tú lo sabes, tú lo sabes, tú eres parte de esta comunidad y sabes cómo es la situación económica de como, como persona LGBT que, 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 que trabaja en los medios, tú sabes cómo es la, la situación de publicidad o de, o de medios o de campañas o de, de todo esto, ¿no? La situación de la sociedad. La situación de la sociedad, o sea, sabes que al final del día siempre, ves que dicen, que a veces yo creo que es una ilusión un poco, ¿no? Esto de que, ay, el Pink Market, y quién sabe qué, y que, oh my God, hay dinero en la comunidad LGBT y eso, pero, como lo vivimos nosotros que estamos acá, sabemos que no es una realidad, porque, porque todavía existen tabús, hay muchas, hay muchas cosas en contra de nosotros, y, y justamente el tener, el tener un libro de PP y Teo, a la gente le va a hacer, o sea, no es lo mismo a comprar un libro de, de mi Yuyita, ¿no? Precioso. Nosotros siempre pensamos que, 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 que tenía, que iba a tener sus, pues, sus, sus, sus complejidades. Para poderlo mero sacar, sí, claro. Para poderlo sacar, y la verdad es que nos sorprendió, la gente nos levantó el evento, y lo que, y lo que creemos es como con estos libros y con, con seguir trabajando y seguirlo dando todo es, es, y así como sabes que somos y que, y que sabemos que tú también tienes este mismo mindset, y por eso nos conectamos y nos dábamos tanto que, al nosotros seguir trabajando, y nosotros, digo, tú también en lo tuyo y nosotros en lo nuestro, hacemos que las demás personas que son similares a nosotros, o a nosotras, o a nosotres, digan, no mames, yo también puedo, si esa cabrona pudo, yo también puedo. Total, yo también puedo. Y, y justo porque además, eh, bueno, pero antes de ir con eso, para la gente que está viendo esto en Facebook y hoy en Instagram, que creo que es donde estamos, que está transmitiendo ahorita en vivo, si ustedes están viendo esto en Facebook, o sea, dos días después de que se transmitió, ya no lo pueden hacer, pero si lo están viendo ahorita, pueden dejar preguntas acerca del libro o acerca de Pepe o Teo o del sombrero, si quieren también recibir preguntas, no hay problema. Y se les, se leerán más adelante, eh, la gente de Planeta tiene literal una máquina que sortea cuáles sí se responden y cuáles no, es una máquina humana. Pero, pero dejen sus preguntas de todos modos, eh, porque por ahí vi también que están, están dejando así como un, y es para todo tipo de, o sea, de relación y demás. La verdad es que es cierto, de muchos modos sí, pero, eh, así como de la L, de la T, bueno, hay muchos hombres gays en la T, eh, y, y, y también habla más acerca como de, de justo de como las relaciones como, como de nuestro mundo que no es heteronormado, no? Entonces, eh, tengan eso en mente y tienen una cantidad también de como de datos como de ya de plano, o si no medicina, de ese tipo de cosas que, que fue con apoyo de este Baruc, no? Sí, sí, salud sexual, de salud sexual. Gracias. Sí, salud. Y buscando la palabra de, este, de los hospitales, de la ciencia. Sí, es que también eso, eso es importante. O sea, ahorita que decías el tema de, de si, si estos libros tenían información de nosotros, por supuesto que tiene información de nosotros, porque hablamos mucho de la experiencia de cualquier manera. O sea, estando en un video de YouTube, estando en algún otro foro, estando escribiendo libros, hablamos mucho de la experiencia. Claramente no hemos vivido todo, no? No, entonces también tenemos como ahí compaginamos con relatos de amigos, situaciones que hemos vivido de personas cercanas, pero sí en los temas que son como más científicos o más académicos. Desde el libro pasado, desde la estupenda guía, Baruch también nos, nos echó la mano con ahí, con los temas. Alex, sobre con It Gets Better también en la estupenda guía. Hay información hasta de la ONU preciosa. Sí, o sea, dijimos esta que nos, o sea, yo no, yo no decreté ni promulgué los derechos sexuales según la ONU, no? O sea, no estuve en esa punta tampoco. Yo no metí mi mano, pero ya están y existen. Y dijimos, pues si ya están y existen y hay mucha gente que no los conoce, porque no también utilizamos. Si vamos a hablar del sexo, importante hablar de estos puntos también que son bastante, bastante importantes. Y en este libro también está Ricardo Baruch y está Alex, digo, sí, Alex Garner. Alex Garner, sí, un colaborador. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, Ricardo. Y justo, justo por eso, no? Porque hay tanta gente nueva que está llegando a esto que de paso también, por si ustedes no lo saben, este, este, bueno, la guía estupenda le sucedía. También le pasa a la amiga date cuenta el libro de Plaqueta Donela, pero que como son libros que no hablan de las cosas que le gustan a las tías y a las mamás de México, los esconden, güey, no? Como que tú vas al Samuels y está así como tipo detrás de ochocientos libros y ahí está. Sí, de hecho, de hecho, ahí te va. El otro, el primer libro de la estupenda guía, Samuels no lo quería vender. O sea, a Samuels. Ah, de plano dijeron que no. A Samuels le tomó, le tomó y ahorita planeta así de que cállense, no digan eso. No, pero es igual, o sea, le tomó, le tomó como un año. O sea, ya que vio que la gente sí iba y se lo pedía. Claro. Ya porque lo empezó a vender, no? Pero sí es, o sea, y volvemos a eso, a que, a que, a que independientemente de lo que la gente cree que, que para nosotros es, es, no sé, que estamos vanagloriados o bañados en privilegios. Al final del día sigue siendo, seguimos encontrándonos con, con muchas trabas y, 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 pues así nos pasa. Este, estos dos sí están en Samuels desde ahorita, porque como, como, como justamente la portada es muy engañosa, porque parece que habla de, de, de cómo encontrar el amor y de cómo, de cómo casarte, casarte como niña bien. Y dice Pedrito Sola también. Y dice Pedrito Sola. Entonces, entonces Samuels dijo, ¿cómo no lo voy a vender? Claro, ya, no, 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 no. ¿Quién sabe qué va a pasar acá? Qué cagado. Y justo también de paso, yo conté esta historia millones de veces y cada que nos entrevistamos la vuelvo, vuelvo a levantarla, pero siempre hay alguien que vive bajo una roca o la verdad es que ya soy una vieja cansada y me gusta contarla. Pero Pepito comenzaron como youtubers cuando, en lo que, en una época cuando yo trabajaba con los grandes negocios del YouTube, porque yo estaba enredada con una empresa inmensa que era de man, de management, no de talentos. Entonces yo conocía muchos youtubers muy, muy top, gente muy chida y muy bonita. Y en ese entonces no eran tan, tan top, solamente quedan grandotes, pero no lo sabían. Bueno, el caso. Entonces me tocaba ver los eventos sociales de los youtubers de alta esquila y estas cosas de la pompa y nata del YouTube de México. Y como Pepito nunca estaban, güey, como que era, era no tipo de vamos a hacer la premiación de tal y tal. Y no había ni siquiera categoría LGBT de nada, no consideraban a ninguna persona la diversidad. Y justo en ese entonces me impresionó mucho ver como los youtubers grandes que ya tienen muchos seguidores, como que crecían muy poco porque ya eran grandes y Pepito, güey, sus canales, no? Como que todo andaba y todo era chido. Entonces yo siempre he dicho que se hicieron youtubers entrando a YouTube por la cocina cuando la fiesta estaba sucediendo. Es una realidad y hoy, hoy en día, pues justo yo quiero recalcar, porque es que luego hay gente que se conectó al mundo digital hace una semana y dicen hoy estos grandotes ya les dieron todo porque son hijos de alguien. Y es de es de darle y darle y darle. Y ustedes no han dejado de alimentar su canal de YouTube en seis años, más ocho años, nueve, nueve años, ya no estamos jóvenes. Anda y en ese tiempo también justo han hecho una cantidad ridícula de publicaciones, nos llaman tres libros, tres, bueno, o uno y medio. Bueno, en fin, este tres. Pero además tienen audiolibro también, no los tres de paso? La estupenda guía y Soy Sola están en audiolibro también. El ni tan sola todavía no estamos porque pues tema pandemia, cosas que suceden. Esperemos que próximamente se pueda hacer, pero sí estamos en audiolibro y estamos en ebook. O sea, porque si de repente la gente dice, ay, a mí yo ya no quiero gastar en hojas porque el mundo se está acabando. No se preocupen, hay versión digital. Si no quieren que su primo, su tía, su amiguito o en el metro le juzguen por traer este libro, que también es otra que pasa. O sea, esa también ahorita hablando de las necesidades que tuvimos con los libros o de cómo nos enfrentamos a esto de de ser LGBT y que la gente cree que todo lo tenemos. Hubo mucha gente desde el primer libro que nos decían, oigan, no sean mala onda, sáquenlo en versión digital o yo lo tengo que comprar en versión digital o díganme cómo consigo la versión digital, porque yo no puedo ir por la vida con la estupenda guía. Por qué? Por mi entorno social. O sea, me encantaría ir como con cualquier libro, pero en cuanto a la gente, alguien identifique quién es PP y Teo y vean que estoy leyendo su libro. Pero me va a tirar el evento, el evento de mi heterosexualidad. Entonces también es importante que sepa la gente que nos está viendo que a lo mejor no es parte de la comunidad y también la gente de la comunidad, que no es fácil. O sea, la verdad es que no es fácil porque también eso representa de cierta manera en el tema de venta de libros un riesgo, porque es como de claro en la portada viene en PP y Teo y dice PP y Teo en gigante. Probablemente hay gente que por pena o por miedo o porque en realidad vivía una situación complicada, no lo puede tener, no lo va a poder adquirir gracias a estos medios electrónicos. Ahora lo pueden tener un tantito más discretos. Sí, 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 porque hay. Pero si no pueden salir, sí, es una realidad. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y a veces digo también es que a ver ustedes llevan una ni siquiera se imagina, es una realidad que he visto que la gente se queja de modos muy idiotas en redes, que de repente. Pero por qué jotean tanto? Y es de porque así güey, es que cada caja. Y es como de por qué le dices a la gente la diversidad que no sea diversa, no es como bueno. Y en ese entonces también no dudo que habrá también justo quien no quiere andar con un libro rosa porque ya saben cómo es la banda, no? Pero les ha pasado que mucha gente les dice a mí me pasa con medios. O sea, como que yo no, yo no, yo me despierté, yo estoy en mi set, no? Pero de repente viene acá. Estamos con Ofelia, la gran representante, la bandera, la oficial, la única persona, la O de LGBT hoy es de wey, bájale. Pasa a ustedes también que como que la gente les pone a ustedes como estas y se sienten. O sea, a mí sabes que y ese es el tema. Y también y también veo que a ti te lo hacen todo el tiempo. Te digo que sufrimos, o sea, no sufrimos, vivimos lo mismo, hermana de este. O sea, en este. Es que también espérame, amiga, antes de que pases, dices que la bandera LGBT. Ah, ya. La bandera LGBT. Estoy ahorrando para poder ir a construir esa escultura, hermana, porque ese momento que vivimos en Monterrey fue icónico. Ay, sí, Pero. Cuenta, cuenta. Pero diciendo de eso, sí, yo hago muchas cosas, así como tú también, todos tenemos muchas cosas, ¿no? De trabajo y de aquí, de allá y así. Y de pronto, alguien, así como dice algún medio, dice el activista Ricardo Peralta, y no falta que siempre ponen, ¿por qué activista ese que ha hecho ese güey? No ha hecho nada. Hacer videos no es de aquí. Y yo digo, ay, no, o sea, yo no pedí, yo no, yo no mandé un brief para que dijera, hola, cada vez que digas Ricardo Peralta o Pepe y Teo, tienes que poner esta, esta frase antes y después. O sea, no, y la gente se ataca y es, es, es impresionante. Y digo, no es que, no es que, a ver, también la verdad es que si tenemos tantita responsabilidad que son muy visibles, entonces, pues si sabes como que una comunica y dice de las cosas, pero, pero si luego está este tema de como el que tú eres el vocero, que bien, no? Y es de wow, espérate, espérate. Yo creo que la diversidad se trata de que mucha gente pueda decir sus cosas, no? Del otro lado no hay tanta gente LGBT haciendo libros, no? Y en eso les, les, les han sentido esa presión para algo en sus contenidos, como que hay algo de, yo les puedo decir cosas de las cuales yo no hablo en mi canal. A mí no me gusta hacer drama trans, nada en contra de la gente que lo hace. Yo sé que hay que hablar de las cosas negativas, pero no, yo, yo no puedo llorarle a la cámara con un es que me cuesta mucho. Hay cosas que tengan ustedes así como en su libro de yo no, voy a hacer esto o yo hago esto al revés, pero positivo. Mera curiosidad de digo estamos en vivo. Si quieres, tienes que tener un año ya. Ok, creo lo único que no hacemos es que, por ejemplo, cuando no, no, cuando no sabemos decimos no sabemos. Ok, por ejemplo, por ejemplo, en este libro no, no les voy a decir y amigas lesbianas para ustedes. Háganle así, porque yo no soy una mujer lesbiana que busca una pareja lesbiana. Me explico como no, no nos apropiamos de la historia de alguien más. Eso es a lo que voy, pero lo contamos como diferente. Lo decimos y más bien lo decimos como de y hermana. También te vas a encontrar con parejas allá afuera trans que son así y que lesbianas que son así. Y si tienes dudas, pregúntales o hazlo así, pero sea como desde ese, desde esa, desde esa perspectiva, creo yo. Sí, eh, pues yo creo que también, o sea, en ese sentido de, de, o sea, de lo que tú decías, así como este drama trans, nosotros tampoco hacemos, creo, como drama de este, de este activismo, como que no vamos por la vida gritando este tipo, o sea, me explico si de repente lo acabamos de vivir, eh, las terapias de conversión y, eh, el matrimonio igualitario en Baja California se tienen que hablar. O sea, al final del día tenemos que, nosotros somos una ventana para venir y decir, oigan, ¿qué está pasando Baja California? Oigan, aplauso Ciudad de México, estamos avanzando. Pero no es como que lo hagamos de, nosotros fuimos, y no, a través de nuestra pelea y a través de nuestros años, de estar ahí. Somos este, justo por eso mismo, porque al final del día, somos un, tenemos muchos medios que son Twitter, Instagram, o sea, todos los medios digitales, y estamos ahí, eh, para lo que la gente necesite, estas personas que siempre decimos, con los activistas que están haciendo estas cosas, vaya, eso no quita que en algún momento alguno de los dos haya hecho un acto de activismo, pero no es como que nos dediquemos a eso, hay gente que sí, entonces, como que siempre ponemos ese foco en, a ver, nosotros estamos compartiendo esta información, porque es importante que todos la sepamos, porque ya tenemos una ventana, y porque ellos son los que están detrás de estas cosas, y están sucediendo, entonces, eso lo ponemos ahí, pero no es como que nosotros vayamos por la vida diciendo, es que como nosotros comunicamos esta información, somos caros activistas, número uno de México, todo el respeto del mundo, y ustedes tendrían que estarlos besándonos, jamás, o sea, eso es también algo que estamos como bien claro, de si mi amiga va a la marcha, pues decimos, mi amiga fue a la marcha, y esta fue su experiencia, si yo hice este tuit, porque, y tuvo repercusiones, ah, pues yo puse este tuit, porque estaba enojado con la sociedad, por no hacer tal tal, pero si nosotros no hacemos nada, es los activistas y la gente, y lo que sucedió fue esto, lo tenemos que informar, tan tan, ahí está, pero creo que también somos muy cuidadosos de no hacer, sí, justo, total, sí, y cuando yo hablo acerca del drama, atrás de sí, hay que poner quejas, pero es que hay gente que ves que sus canales y sus redes es solo la queja, no, es como que te puede consumir, y entonces está de la chingada que no dejaron entrar a tal persona a un bar y que sacaron a una persona, no sé qué, y de que la universidad tal le dijo a tal otra persona, pero si tu canal se vuelve solo eso, uf, tiene hasta energía muy negativa, no, como que también yo creo que es muy bonito decirle a la gente que es muy bonito ser parte de la diversidad, no, y, y, y yo desde donde estoy, pues trato de darle toda la luz que pueda a toda la gente que pueda, yo veo que ustedes también, obviamente, por eso también nos encontramos en todas las tarimas de todas las marchas, porque es nuestra oficina un poquito, este, y, y me ha tocado también lidiar con una cantidad de temas bien raros, como no he estado saliendo tanto de la Ciudad de México, no sé si ustedes ahorita con la gira se toparon con una, con gente de actitudes diferentes, por ejemplo, no se me olvida que cuando estábamos en Monterrey, gente nos escribió, eso ya tiene muchos años, pero nos escribió para decirnos, oye, no puedo ir a la marcha porque si me ven allá, pues tengo un problema, ¿no? pero no será que los puedo ver ahí en el hotel, no? Y es de, no sé si quiero fomentar eso, no? Claro. Es bien complejo lidiar con eso, me imagino que les ha tocado también ese tipo como acercamientos a la hora de dar gira, o de, no? Pero, su canal sigue creciendo, ustedes siguen creciendo, están en todos, de hecho, saben que también tiene una canción. Ah, sí, tenemos una canción. no, no, ya paren, ya, stop. Pero debes de saber que esas canciones, ay, también las hicimos en el mismo tiempo de esto, sí, no es que estábamos, escribimos canción y libro al mismo tiempo. ¿Se acuerdan de esa época que Pepito descubrió en el café? ¿Eh? Mira, justamente dicen que Dios trabaja duro, pero las Pepe y Teo trabajan más, y luego ahora hay alguien que también trabaja más, y esa es Dana Paula, Dana Paula trabaja más que las Pepe y Teo. Anda. Pero de lo que decías antes, hace ratito sobre nuestros seguidores, justo una de las razones por las que nosotros nos inventamos hacer un show, es para verles, y la razón también por la que nos inventamos hacer un libro, es para estar con ellos, es para verles, o sea, nuestro deseo de estar con nuestros seguidores, y de que sientan y sepan que no están solos, solas, soles, soles, solas, planetas, es súper, súper fuerte, y no sabes, o sea, bueno, sí lo sabes porque también lo has vivido, pero era muy bonito con este primer libro, en los tours lo llevaban, ¿no? lo llevaban también para que se los firmáramos, por si no nos habían visto en las ferias del libro, o había gente que hasta repetía, que de hecho tiene atrás literal un firma aquí, este nuevo. Se abre, ábrelo, se abre, ábrelo. Tiene un certificado de amor propio. Sí, y justamente este lo pensamos así, porque dijimos, aquí cuando nos vean, aquí les vamos a firmar, ellos van a poner su nombre, yo les firmo en uno, y mi amiga les firma en otro, y cuando nos veían, o sea, lo más padre es, bueno, vamos a ver a todos, pero los jóvenes, los jóvenes como de 13, 14, 15 años, 17 años, 18, que ya llegaban mega empoderadas dueñas de sí, o ya también personas que decían, oye, es que yo, yo soy trans y me enteré por ustedes y por Oferia, y o sea, gracias, y aquí estoy, y mándales saludos, y dígales que las amo, y así, ¿no? O sea, eso, eso es una verdadera fantasía, porque llegan ya sin miedo, y yo digo, verga, si yo no hubiera tenido ese miedo, y hubiera sido yo tú, a tu edad, o sea, el mundo. Si hubiera sido otra cosa, hubiera, si benditas redes sociales, de paso, porque digo, la verdad es que yo siempre he dicho, no hay nadie como nosotros en los medios, ¿no? Digo, ya está pederita, estas cosas, pero pues como que. Es diferente. Es diferente, sí, para todos los youtubers ya establecidos, siempre un, ah, es la Pati Chapoy de hoy, ¿sabes? Como que siempre hay como un ejemplo por ahí de los noventas de, pero para la gente LGBT no, porque en los noventas no había nadie abiertamente, o sea, no, 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 no existíamos, y la gente que existía no lo decía, entonces estamos inventando, ¿no? El cómo ser personas LGBT mediáticas y estas cosas. Y yo agradezco mucho que las redes justo nos dejan publicar, porque la neta neta, si no fuera por YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, todas las plataformas, güey, la tele y la radio no nos dio chance al inicio. Auri, están como que, güey, ¿sabes qué? Pregunta Liz Zapata, desde, dice, desde Pepe y Teo, considerarían pasar el concepto de los libros a otro proyecto? O sea, si, si literal quisieran hacer esto, una novela, una serie, este, un videojuego, un canal de YouTube, la película, la película. Fíjate que me encantaría decir que, o sea, podrían ser a lo mejor cápsulas informativas para algún otro formato que no sea YouTube, pero creo que sería un reto, porque este, vaya, no es una historia, estos libros no son historias, entonces sería como bastante complicado intentar venderla a Netflix, el, oye, invéntate una historia con este libro, más bien sería como, podemos hacer un programa, eh, basado enteramente en el Soy Sola y en el Ni Tan Sola, no a lo mejor con entrevistas, con especialistas, con algunos casos en vivo y así, eh, sí se podría, pero si tú dices, vamos a hacer la novela Soy Sola, eh, pues no tendría nada que ver o mucho que ver con él. Sí, no, más bien, o sea, la respuesta yo creo que sería un, nos inventaríamos algo que hacer. Sí. Sí, claro, que sea basado en esto, algo saldrá de todos modos, igual es una canción después y no se dan cuenta, pero usan el mismo guión que le dijeron. Este, la mitad yo sería eso. Me asombra que ustedes no lo han hecho. Es como es lo más sorprendente de todo esto, que el libro es independiente del canal, que es independiente de la música, que es independiente del show y mis respetos. Pregunta Mark X en Planeta de Libros. Cada libro es como una etapa de su vida. Si tuvieran que elegir solo uno, ¿con cuál se quedarían? Ah, bueno, o sea, ah, claro, la estupenda guía es Chavito, el soy sola, pues cuando estábamos solas, el tan sola cuando estábamos. A mí me gusta mucho el soy sola. Sí, es muy bueno. Sí, pero es que el tan sola es el más presente. Es que este es el que tengo ahorita, es el que estoy viviendo ahorita, pero, pero, pero yo amo, amo, amo soy sola. Creo que yo no quiero menospreciar a mis gemelos, a mis cuates, pero. Te quedas con el primero. La estupenda guía, porque si representa una etapa para mí, la etapa del, o sea, a pesar de que hay estrés y ansiedad y muchas cosas en esta etapa de salir del clóset y de tus primeros acercamientos al mundo LGBT, o sea, mis recuerdos son muy bonitos de eso, o sea, el cómo descubrí el que hay, me gusta ahora este compañero de la escuela, hay mi primera tardeada LGBT con mis amigas lesbianas, hay el primer niño que me besó, o sea, como que esas cosas me traen muchos bonitos recuerdos y los añoro mucho, entonces yo me quedaría con la estupenda. Muy bien. Yo este ato los tres y me los pongo bajo el brazo y me voy corriendo, pero estoy de acuerdo que yo creo que el soy sola, la etapa que la gente más le pesa, sabes, porque les es como que nos enseñaron que no puedes estar sola y esas cosas como de no, como que ya cuando estás con alguien así sea tóxico, igual ahí va tu cerebro, no de oh, no, si no, no, pero si estoy. Aguántate lo que la gente por afuera, justo la gente afuera lo celebra mucho, o sea, aunque lo vean tóxicos como de no, pero, pero estás bien porque alguien te protege, alguien te cuida, este tú nada más platica con él o no le hagas cuando te dice esas cosas. Sí, una como mujer tiene que aguantar una como mujer tiene que aguantar y eso es como de no, no, no aguantaste a mi esposo mierda, mi papá tóxico. Total, sí, total. Hay gente que está muy rota con eso y me imagino que ni al caso preguntarles acerca de libros que vienen a futuro y estas cosas. Ni sabemos si llegará algo después que hagan su serie intergaláctica y que cuenten su este no sé ya no, no sé porque mira hemos hemos nos hemos ido adentro de que dos años de que del dos mil dieciséis al dos mil dieciocho y salió en dos mil dieciocho. Luego del dos mil dieciocho al dos mil veinte y salió en dos mil veinte. Tenemos dos años para pensar. También depende de si estos no venden, vamos a vayan, vamos a retirarnos. Dices tú y ya se acabó todo listo. Adiós. Bye. Pues soy muy, muy fan. Me queda la duda de si así como existen dos libros, hay dos canales de pepite o uno misterioso que no nos han contado nunca. Este puede ser, puede ser donde justo hablan acerca porque existe, tienen este que los clubes de fans son acerca de soy sola. Entonces capaz en el otro canal hablan de ni tan sola. Es una teoría de la conspiración este que estoy proponiendo hoy acerca de la de la real confesión de lo que sucedió con publicación. Estoy viendo, güey, no me peleen tanto. Gracias a la gente bonita planeta por organizar esto. La neta yo todas, todas, todas las reuniones que pueda tener con pepite o le añaden a mi vida en general. Y desde el como es que mero que nos encontremos en tantos lugares. Da bonito porque como que si me un poquito de ahí es como reuniones familiares de no de otra vez y vamos a desatrasar las cosas. Y entonces ahora ya chacoteamos el chal. Pero perdón que te interrumpa, pero también es que como decía y como ya lo has dicho, siento que aprendemos mucho ambos de ambas. Ajá, sí, porque estamos como investigando nuestras cosas por nuestros lados y demás. Y que es que la última vez que nos vimos, este Ricardo y yo, yo estaba saliendo de firmar para presentarme en el teatro y Ricardo entrando para ensayar para su primera presentación en él. No, fue ese día que te presenté. Sí, sí. Y si fue de qué bonito. Eso y nada, porque además alrededor de ustedes también sus respectivas parejas están haciendo streams, contenidos, en fin, mucho de qué hablar, pero gracias por darse este espacio que chido. Gracias por dejarme cerrar y decirme eso mamona. Espero que en buen sentido. Yo sé que sí y vayan y busquen los, los consiguen ya, no? O sea, si van. Sí, ok, si ya saben que las librerías abiertas donde ustedes viven, probablemente ya estén. Vayan ustedes a preguntar con su sana distancia, con sus cuidados pertinentes. Y si no hay vivimos en la era digital, hay lugares donde los puede conseguir que se los envían a casa, ya sea librerías que tienen servicio a domicilio, ya sea estos lugares como Amazon. Y si no, si ya de plano dice usted no es que vivo en El Salvador o vivo en Alaska y todavía no llega. Están las versiones digitales para cualquier Android y Apple. Entonces también lo pueden conseguir. Y si no, también está el audiolibro para que usted se pueda ir a dormir con nuestras melodías, esas voces contándole. Qué boni. Y de paso también, si de puro chance están en alguno de esos espacios, o sea, si ya lo compraron o no lo quieren comprar, pero quieren colaborar misteriosamente y están en algún espacio que venda libros, dense una pasadita a ver si el libro está por ahí atrás en la bodega 37, detrás de todos y pásenme enfrente, porque igual le están haciendo el favor a otra persona que lo va a ver y va a decir a puedo ser LGBT y es chido, no? Este y entonces eso no saben todo lo que ayuda, la neta. Pero bueno, me pide la gente bonita de planeta que agradezca a los socios que se sumaron a la transmisión. Yo de paso también agradezco mucho que todo esto en general haya sucedido. De paso, hoy vi a Emilio Saldaña que no veía desde que tenía como 14 años. Entonces que ese productor está aquí justo y entonces nada que chido esto y Saray Padilla, quien también estuvo colaborando para que esto sucediera, pero eso es lo que es. Ni tan sola. Este soy sola con la medición de Pedrito sola. En los lugares más chidos del mundo, este donde venden libros y si les sobra también tiempo, búsquense la guía estupenda, perdón, la estupenda guía para vivir la vida a tu manera. Sí, exacto. A tu manera. Y pues para todo lo demás, él es Pepe, él es Tero y los consiguen en el YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Tik Tok. Los consiguen en sus libros, en sus músicas, los consiguen en sus series en teatro o si comienzan a caminar por la Ciudad de México, eventualmente los van a topar también. Seguramente puede que los vean en algún evento, sobre todo si es un evento LGBT. Entonces, pues gracias por todo esto. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y fue todo lo más, solo digo bye. Nos vemos. amor, te amo, gracias. Gracias, amor. Bye.